Tres Mis queridos amigos, tengan un muy buen día Hoy es el día 6 de enero Estamos acá en la plaza Molato Gil Cerca del lado del Museo Mavi Y quiero invitarlos, muy especialmente A un nuevo curso que vamos a dar como Galería Gucci Que es el espacio y el urbanismo De los arquitectos del Renacimiento Italiano Los quiero invitar a este curso Para que las personas que quieran ingresar Que quieran interesarse Entren en un conocimiento interesante Un conocimiento de cultura general Profundizar en el Renacimiento Es una época importante dentro de la historia del arte 480, 580 italianos Y este curso lo vamos a dar el 12 de enero A las 7 de la tarde, no es cierto En Ñuñoa Y va a tener un valor de 25 mil pesos Así que las personas interesadas Las dejamos cordialmente invitadas Para que entren en este mundo fantástico Del espacio y la arquitectura El espacio y la arquitectura A la dimensión del hombre A la medida humana En Ñuñoa Gucci Un abrazo fraterno Los esperamos en el curso De Renacimiento Arquitecto y Espacio Urbano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!